Y luego analizamos otras cosas, mis queridos amigos, porque el tema del sueldo es impresionante. Gracias, Alan, por preguntar. Participen, hablen, digan. Señoras y señores, los Yasunidos y la Conalle le dan una advertencia al presidente de la República y le dicen que tenga cuidado, porque si esto se cristaliza, ellos están empezando ya a trabajar en... vaya, pues, en el tema de... parece que se fue la conexión. No sé, se fue y se vino la conexión. En el tema de la revocatoria del mandato, revocatoria del mandato. No vas a decir época, pero habrá señales. Así voy a decir, no voy a decir qué época. Señoras y señores, revocatoria del mandato, no sabemos si esto va a ser efectivo, pero definitivamente la gente está caliente. Tres días después de que el presidente Novoa dijo que ampliará la posibilidad de aplazar el tiempo del cierre del Yasuní o del bloque ITT, los colectivos reaccionaron. En una rueda de prensa realizada en Quito, ambas organizaciones, tanto la Conalle como los Yasunidos, advirtieron al presidente Novoa, advirtieron, de que se arriesga una revocatoria del mandato si no cumple con cerrar el ITT, como se aprobó en la consulta desde el 2023. Según el representante de Yasuníos, Pedro Bermeo, la Corte Constitucional dio plazo de un año para cerrar el campo petrolero, al igual que emprender los trabajos de remediación y el retiro de la infraestructura. Además, en este periodo de tiempo, Bermeo recordó que el gobierno no podría firmar ningún contrato nuevo para aprovechar el bloque ITT. Este plazo termina en agosto de este año. Si el presidente Novoa firma algún documento aumentando un año de moratoria, entonces la Corte tendrá que destituirlo y nosotros nos encangaremos de seguir las acciones penales. Según lo que entiendo, esto viene por añadidura por parte de la Corte Constitucional y la verdad es que Novoa no podría ir en contra de eso. Se lo vamos a preguntar a Mauro, y me hacen acuerdo ahora de noche, constitucionalmente, si esto significa la destitución de Novoa. El ITT produce aproximadamente 58 mil barriles de crudo al día, lo que supone un retorno del 11% de la producción petrolera nacional y en 2022 generó 1.200 millones para el Estado, según cifras de la empresa estatal Petroecuador que opera el yacimiento. Pero Novoa lanzó la posibilidad de extender la explotación del yaciní con el fin de financiar la guerra contra el crimen. Aquí yo estoy sintiendo que el presidente Novoa está abusando del decreto de guerra y esa situación, presidente, con esa actitud que tiene, se le va a acabar. Porque si ustedes se dan cuenta, amigos, todo es guerra, ¿no? No, es que necesito la guerra, oye, la guerra, oye, es que necesito la guerra, oye, es que te voy a clavar impuestos, la guerra, oye, la guerra. Y yo creo que se le está desgastando el discurso. Se le está desgastando el discurso. Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra. Novoa está en guerra, ¿no? No estamos en la misma situación de hace dos años, dijo el presidente. Ante la propuesta de Novoa, la Conalle sostuvo que el gobierno debe buscar alternativas para cubrir esas pérdidas de todo. El presidente, tomando en cuenta un tema tan difícil para los ecuatorianos, ha agachado la cabeza y ha aceptado imposiciones del FMI, dijo el presidente de la Conalle, Leonidas Issa. En su intervención, Issa recordó que el 60% de ecuatorianos apoyó con absoluta conciencia y votó a favor del Yasuni. Eso es verdad. Eso es como la victoria de Novoa. O sea, si Novoa se quiere ir en contra de un resultado electoral, es irse en contra de su propio resultado porque negaría un hecho en urnas como negarse a sí mismo. Ahora debe demostrar si es un demócrata o un oportunista, le dijo Leonidas Issa. Y aprovecha la voluntad popular para ganar la presidencia, ¿no? Añadió Issa en referencia a la reciente propuesta de Novoa. Para Issa, la figura de ampliar la moratoria del cierre ITT no es justo. No es posible tampoco jurídicamente porque ya existe una votación popular de por medio. Ahora quiere romper con la voluntad del pueblo, pero nosotros no lo vamos a aceptar. Una de las decisiones frente al incumplimiento del gobierno es inmediatamente interponer acciones en la Corte y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ubicado entre las provincias de Pastaza y Arellana, el Yasuni es considerado una reserva de la biosfera de 2.7 millones de hectáreas que capta carbono y luego bombea oxígeno y vapor de agua para recargar fuentes hídricas. La naturaleza se ha impuesto y la gente quiere cuidar a la naturaleza. Y ahora veremos si Novoa lo quiere hacer, ¿no? Franklin, ¿por qué no usan el dinero que está en Europa, que no hay? ¿Cuál dinero, mi querido Franklin? En las reservas, bueno, las reservas internacionales dijo que iba a tomar, pero no ha cumplido. O sea, Novoa también está ahí como medio, no sé, adormitado, nervioso. Creo que había algo, mis queridos amigos, precisamente sobre este discurso de los Yasunidos y de la Conaye. Déjenme verificar, por favor, aquí creo que está, para poder escucharlos. ¿Ok? Aquí está, aquí está un poquito. Déjenme ver, déjenme ver que se active, porque parece que estamos teniendo problemas de conectividad. Problemas de conectividad, no, todo bien. Sí, hay problemas de conectividad. En vivo y en directo, por supuesto, para todos ustedes. A ver, déjenme ver si ahí se descarga para escuchar un poco esta situación. Estamos en vivo y en directo, ¿ah? Ahí está, ahí está, ahí está, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. A ver, póngalo. Presidente Novoa, usted está en este punto de demostrar que es un absoluto oportunista o es que es un demócrata. Usted lo ha dicho que es un demócrata. Los demócratas respetan la voluntad popular. Los oportunistas aprovechan de la voluntad popular para montarse en sí mismos. ¿Por qué quiero decir aquello? El 60% de los ecuatorianos con absoluta conciencia votó en favor del Yasuní y votó más del 70% por el Chocó Andino. Significa una postura frente a la vida, en contra del extractivismo, minero y petrolero. 60% y 70% referentemente. Eso es verdad, eso es verdad. Por lo cual, no creo que se haya montado en ese 60% para ganar la presidencia de la República y ahora decir que van a implementar procesos de moratoria. Esa categoría no existe en el orden jurídico institucional del Ecuador, ni en la Constitución de la República, ni en las leyes. Ahora que quiera usted romper con un sentido oportunista y un politiquero, romper toda la normatada del Ecuador, entonces lo hará. Pero nosotros no la aceptamos. Esto está bastante duro. Vamos a ver qué ocurre, pero esto acá podría venir en una aparente revocatoria del mandato. Se lo preguntaremos a Mauro.